Bombazo de última hora. Drama en Pasapalabra. Moisés La Guardia se va del concurso. Pasapalabra sigue batiendo récords de audiencia y embolsándose. Datos magníficos de audiencia. Nadie quiere perderse el momento en que Oscar Díaz o Moisés La Guardia completen por fin el rosco de Pasapalabra y se lleven los más de 1,5 millones de euros. Los últimos enfrentamientos entre Moisés y Oscar han sido casi calcados. Los dos entran en la segunda vuelta del rosco de Pasapalabra con los mismos aciertos prácticamente idénticos y ambos se juegan todo a una sola palabra que como muchos les dará el empate y con un poco de suerte la victoria sobre el rival pero nunca el triunfo definitivo y es que siempre se dejan varias palabras por resolver y por tanto no tienen opción de conseguir el bote. Y es que pese a que Oscar Díaz se dejó muchas definitivas sin resolver luego cogió carrilla mientras su rival se atascaba y llegó al final de la primera vuelta del rosco de Pasapalabra con ventaja. Moisés pronto le siguió al rastro y también acabó el rosco con 19 aciertos y bastante más segundos que su contrincante.